Hola, hoy te vengo a enseñar cómo hacer una alcancía. Voy a cortar esta caña y ahí el resto que sobre lo vamos a utilizar en otras cosas. Pero aquí vamos a hacer una alcancía, vamos a hacer una alcancía. Vamos a proceder a cortar. Y aquí tenemos la cañita con la que vamos a proceder a hacer la alcancía. Aquí tenemos esta cañita, aquí le vamos a hacer una rajita aquí, otra rajita aquí y otra rajita aquí. Y le proceden a cortar hasta que se haga, hasta que usted más o menos vean que dentro de una moneda está de 50 centavos. Le cortan y le cortan hasta que solito se va haciendo el orificio. Y aquí ya tenemos hecha la alcancía. Aquí como ustedes podrán ver, aquí hay tres espachos. Tres espachos de aquí de la alcancía. Aquí podemos meter unas monedas de 50 centavos, unas monedas de un dólar, unas monedas de 25. Y así como usted podrá ver, tan sencilla, con ahí tantas cañas por ahí, podemos hacer nuestra alcancía en casa. Tenemos todo el material en la casa, a ver, y no la hacemos. Pero aquí ya está, gran vez. Terminadita la alcancía. Aquí podemos recoger dinero. Bueno, con esto me despido. Chao, chao. Chao.